aquí lo que sale es y sale azufre lo que sale azufre las rocas están hacia la orilla esto es un cráter de volcán nosotros somos sobre un cráter de volcán 3 a 4 mil años atrás dicen que está un campo de más alto que el sur de la laguna la última ilusión hace dos mil novecientos años atrás y el árbol no hay nada de pesca no hay nada de vida acuática es por lo que no tiene los patitos que vemos en ese manguereta son bellas bandinas que ellos son amarita entre las islas dentro de iglesias en conejos y ven al pequeño las manillas los lobos y el silvestre esto se viene a llamarse la luna de cuincocha de esas burbujas de y la entrada tiene 20 metros salidas de 10 metros de familia no te pequeños me lloró bien y no la padre lloró bien